1, 2, 1, ¡Grabando! 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 Vamos! Interpretenemos la segunda ronda de 100 salvadoreños dirigieron y ahora vamos a llamar y a presentar a la familia de San Isidro Pase por favor Sandy La recibió con un fuerte aplauso Vamos a preguntar a Sandy ¿A qué se dedica y cuál es su propósito de haber llegado hasta acá? Yo andaba paseando Pero mis amigos me dijeron que vinieramos a participar Ok, ustedes andaban de... 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 No le dieron un teléfono De... De vacile, vacile, vacile Entonces andaba vacilando y se quedó Andaba vacilando y me quedé Ok, ok Esa historia me dio una parecida A alguien que conozco que se llama Eiti Ok Entonces, ¿a qué se dedica usted Sandy? Yo trabajo en una... ¿Cómo se llama vos? Granja En un club nocturno No, es de café Ah, café, ok De San Isidro Ok, entonces una... Una empresa de café en San Isidro Una... Hacienda en Hacienda ¿Cómo se llama la empresa de café? Una... Cafeteras No, 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 no No, no me acuerdo cómo se llama Café Ingenio No, ingenio de café No, ingenio de café Saludos, mami No se me olvidó Ah, entonces... Beneficio Beneficio, ajá Ahí está Beneficio, ok Mira la Zofi ¿Tienes la duda? Tenemos este... Animales Ordeño Ordeño Ah, ok ¿Empesta en la mañana? Ah, ¿Empesta en la mañana? ¿Empesta en la mañana? ¿Empesta en la mañana? ¡Recomendan! ¡Traigan al burro! ¡Traigan al burro! ¡Traigan al burro! No le tiene miedo al burro, le tiene miedo a la gente ¡Sí! ¿No le tiene miedo al burro? Dale, tengo miedo ¡A ver! ¡Eh, eh! ¡Don Cataleyo ya se fue! ¡Don Cataleyo, tráiganme por favor al burro! ¡Ha dormido, está dormido! ¡Se salvó! Bueno, entonces, ¿cuál es su propósito, su meta, su objetivo de venir a este programa? ¿Si en San Juan ellos dijeron? No, no solo en mí Voy a hablar por mi grupo Por su familia Pero nosotros no nos queremos ir de aquí sin los 4.000 dólares ¡4.000 dólares! Está bien, porque esta familia como va a empezar de cero Ellos tienen la oportunidad de ganarse y ganarse esta noche ¡4.000 dólares! ¡Sí, gracias! Y eso es lo que les quiero que quema, así que veamos a ver si lo logran Ok, vamos a llamarse al segundo integrante de esta familia desde San Isidro Bienvenidos a esta granjerita desde San Isidro Ustedes son parientes, primas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras o socias Amigas, 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 amigas ¿Le gusta compartir? Sí, yo comparto Ok, entonces al final son socias Ok, ¿a qué ha venido esta noche? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y a qué se dedica también? Yo iba a ir a México, porque la que vende mi grupo es mi prima Y me dijo ahí Vamos a participar ahí en programa ¿4.000 dólares? Ajá, y me dijo Hay 4.000 dólares en juego ¡Debollada, debollada! ¡Vámonos! Le dije yo Y nos pedimos Y a qué me dedico Este, trabajamos en una granja Ella cuida las vacas y yo solo la veo Yo soy la ayudante para ella y yo lo veo Ok, ¿Usted no le gusta trabajar? No, yo soy mantenida Ok, ok La mantenida entonces Vamos a llamar Desde San Isidro también a la Canelita ¡Aplausos! Recibimos con un fuerte aplauso a Canelita Canelita, bienvenida esta noche Por favor, díganos a qué se dedica Y por qué viene esta noche a este programa Yo cuido una vaca ¿Cuida una vaca? Sí Ok Ella es la que me... Ah, o sea que usted es la prima de ella La que ella dijo que usted la cuide y eso lo mira Ah, ok, ok Yo estoy cambiando Ah, ok Yo le enseño a ella Entonces, en otras palabras también usted experta o guiñando Sí, experta Sí Ahí nos conocimos Orgañando las vacas Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de propósito de haber llegado esta noche hasta acá? Ganar con mi equipo los cuatro mil dólares ¡Ay, tienen los cuatro mil dólares! Y veamos que tienen la suerte esta noche y se lo llevan Vamos a llamar al último integrante y por ahí me decían que era la mascota Y recibimos con un fuerte aplauso a Bruno el Tucán Tenemos a Bruno el Tucán que viene esta noche desde San Isidro ¿Usted conoce a estas chicas? Un par de virriondas Amigas mías Trío de virriondas Trío de virriondas Ok Son familia, conocidos, amigos Amistades Amistades Nos creemos como familia Ok, ok Está bien Entonces, son como una familia A unos amigos Están cercanos y todo Todos son del mismo lugar, ¿verdad? Todos somos de San Isidro Entonces De chupes Pero sí somos familia Ok, entonces Y venimos a ganarles los cuatro mil dólares ¡Bien! ¡Eso! ¡Vájala! Entonces, público Le damos un fuerte aplauso a los San Isidro ¡Bien! Ok Ahora vamos a presentar a la familia Que se va a estar enfrentando a los de San Isidro Señoras y señores Recibimos a la familia de Las Delicias Con su representante ¡Dembe! Ok Dígame, cuéntame Coménteme ¿Por qué ha venido esta noche? ¿A qué se dedica? ¿Qué normalmente hace usted durante el día? Soy psicólogo rojo ¿Psicólogo? Esa cosa Ah, psicólogo Psicólogo Ok, psicólogo ¿A dónde trabaja usted de casualidad? En la psicología Ah, en la psicología Sí, sí, sí ¿Y usted ayuda a la gente con problemas o a usted le ayudan? De tantos problemas que me llegan ya me... ¿Se le pegaron? Sí, sí, sí ¿O sea que los problemas son una enfermedad que se transmite? Sí, es como... No sé, como la viruela Ah, como la viruela Ajá Ok Bueno, entonces ¿Usted cómo llegó hasta acá? ¿Qué está haciendo? Porque lo veo un poco despistado, un poco perdido Mi papá me invitó ¿A su papá? Sí, a su papá Ah, ok ¿Y cómo le dijo su papá? Vámonos hijo, me dijo Vamos a ganar unos dineros, me dijo ¿Dinero? Dinero, Mónica ¿Y sabe usted cuánto se puede llevar esta noche usted y su familia? Me dijo que hay cuatro Cuatro, correcto ¿Pero cuatro qué? Cuatro, me dijo, nada más Ah, no sé a qué no sabe Cuatro mil Ah, yo pensé que de tu papá le ha dicho póngase No Ah, no Entonces le digo que se va a ganar Cuatro mil dólares Bueno, ustedes saben que hoy día se podría ganar cuatro mil dólares Sí, sí, sí Pero tienen que ponerse ustedes la pila Usted y su familia Sí, 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 claro Bueno, vamos a llamar a la familia de Denver Y ahora les presentamos, señoras y señores Amargare Ok Los pequeños zapatos que se dejó caer ahora ¿Qué pasó? Cuéntenos qué problema tuvo con los zapatos No encontró su medida La zapatería le vendió gato por liebre ¿Qué fue lo que pasó? Son más grandes los zapatos que ella Yo lo que chiquito, pero me salió un grande Ah, lo pidió por Shane Ah, por Shane Ok, ok Yami es paciente de Denver Ah, su paciente, ¿verdad? Sí, yo, de hecho, ellos Mi doctor ¡Doctor! Tranquila, tranquila Ah, ya le agarra así como en sangre Ah, ok Le agarra ataque A veces, a veces Y me dijo el doctor Quiere ir a participar y yo le ¡Eh, vamos! Ah, eso me dijo Van a ir otro Es la mejorcita que tenemos O sea, que de su paciente Claro Soy la mejor La mañana yo pedo Ok Bueno, entonces Si esto es lo mejorcito que No, que está bien, está bien O sea, lo que quiero decir es que tienen la oportunidad de justo ganarse ¡Las cuatro mil dólares! ¡Las cuatro mil dólares! Y cuénteme entonces, Margaret Aparte de ser paciente aquí de su doctor Denver, ¿a qué se dedica usted? Yo trabajaba en un circo Ah No me pregunto el cargo que tenía Me imagino que cayó de trapecio Cayó de cabeza Y quedó como alguien que conozco que se llama Cataleya Que yo, quedó un poco Trastornado A mí me dejaban de pato de la fiesta Ah, el pato de la fiesta En el circo Sí Pero tenía un cargo importante Eso no quiere decir que me vean de menos Ah, ok Era un cargo importante ahí Entonces usted era la mujer del circo No, tampoco Ah, yo pensé que era tu cargo Era la mona de Tarzán Ah, la mona de Tarzán Bueno, entonces Se subía Trepaba En la rama En los trapecios Yo lo he ido como cuantas veces Quizá como tres veces En la mona Ok, la mona de Tarzán Bueno, entonces Ahora vamos a presentar al tercer miembro de la familia Greña Es valiente El papá Greña Ahí está ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a ganar, papá! ¡Vamos a ganar! Entonces Greña Me comentaba aquí su hijo El Denver Que usted lo había invitado A participar en este juego ¿Cómo fue?